¿Qué es la Fuerza Armada desplegada? ¿Qué es la Fuerza Armada desplegada? Lamentablemente, producto de las lluvias, el crecimiento de la quebrada del playón, una afectación muy importante acá en este sector del Estado de México. Y bueno, más de 60 viviendas fueron afectadas directamente. El día de hoy nos encontramos acompañando al señor gobernador Jason Guzmán, por instrucciones del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hacer entrega de unos ciertos materiales, enseres, artefactos electrodomésticos, para poder de alguna manera tratar de mejorar las condiciones en estas viviendas. Es significativo mencionar que la Fuerza Armada ha estado acá desde el primer momento, representada en la zona operativa de Defensa Integral número 22, apoyando. Aquí hay maquinaria de diferentes niveles y modelos para poder tratar de sacar inclusive los sedimentos que tapearon muchas de las casas. La presencia de ustedes va a continuar en los próximos días porque aún todavía quizás hay muchas viviendas con mucho material que amerita también seguirle apoyando y respaldando para el tema de la limpieza general de las viviendas. Sí, claro que sí, claro que sí. De aquí no nos retiramos. Inclusive, ese fue un compromiso que hicimos con el gobernador y mi persona con los habitantes. No nos retiramos de aquí hasta que esto nos quede lo mejor posible. Hay unas viviendas que lamentablemente no se van a poder recuperar. Ya bueno, eso es una evaluación que hizo Protección Civil y bomberos. No se van a poder recuperar, pero sin embargo, aquellas donde podamos hacer la limpieza, lo vamos a hacer. Bueno, así es. Muchísimas gracias al comandante de la Sodi Belsares, quien está también acompañando la entrega hoy acá en esta comunidad de El Playón. Nosotros vamos a continuar con más de este reporte especial desde la comunidad de El Playón.